Problema de habilidad operativa Notan que si A cuadrado más B cuadrado es 30 me piden calcular A más B al cuadrado más A menos B cuadrado Rápidamente, rápidamente noten ustedes que esto que figura aquí es lo que conocemos en productos notables como identidad de leyendre y esta operación resultaba el doble de A cuadrado más B cuadrado por productos notables, identidad de leyendre pero usted dice feliz, claro, A cuadrado más B cuadrado eso se conoce, eso vale 30, mira que hermoso efectuando aquí, ¿la respuesta cuánto sería? 60 esa es la respuesta del ejercicio identidad de leyendre, cuando acá es más, es doble de A cuadrado más B cuadrado pero como esto es el dato, 30, efectuando, la respuesta es 60